Sí, no podemos dar declaraciones, nada más que les agradecemos que están aquí, muchas gracias. ¿Qué piensas? ¿Fue vinculado, fue titificado como feminicidio, lo que ustedes pedían? No te podemos dar información, nos están pidiendo que reservamos la información y no podemos les agradecer. Pero tu opinión, tu sentir nada más. Agradecida, conforme. Solo les puedo agradecer, muchísimas gracias que estén aquí, no podemos decir más. A la gente que lo hizo viral, a la gente que lo compartió. Muchísimas gracias a toda la gente, gracias a ellas está detenido y nada, pues muchísimas gracias, no podemos decir nada. ¿Esta audiencia privada es por qué? ¿Una máxima? ¿Cuándo la siguiente audiencia? No tenemos todavía fecha para la siguiente audiencia. ¿Ni el tiempo que se va a llevar la investigación? ¿Cómo viste el presunto culpable? ¿Cómo viste esta audiencia? Por favor, si nos puedes dar tu opinión general. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo viste estar tan cerca de él? Estar tan cerca de él, ¿cuál fue tu sentimiento? Me da mucha pena no poder hablar. Discúlpenme, por favor. ¿Tu mami cómo se encuentra? Mi mami se encuentra bien. ¿Dino a la audiencia? ¿Qué opinión tiene tu mami? ¿Perdón? ¿Qué opinión, sentimiento tiene tu mami? Este... Ay, discúlpenme. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes con este primer encuentro con este hombre? ¿Cómo te sientes tú al estar ahí, al pedir justicia por tu hermana? ¿Cómo te sientes? De verdad estamos contigo. Gracias, yo sé que están aquí con nosotros y se los agradecemos de todo corazón. Muchísimas gracias. Ya esperaba.